...este gran hombre que fue don Mauro Mina Bailón. Bien amigos televidentes, estamos en la residencia de esa gran gloria peruana del boxeo profesional, Mauro Mina. También nos acompaña el único apoderado que ha tenido durante toda su carrera, Mauro Mina. El señor Oscar Terán, que en la actualidad es una de las más altas autoridades a nivel de boxeo profesional dentro de la Asociación Mundial de Boxeo, es el actual presidente de la Confederación de Comisiones de América Latina y también es miembro destacado de la Comisión de Boxeo del Perú. Bienvenido Mauro a este programa, bienvenido Oscar a este programa Lo Mejor del Boxeo. Mauro, nuestra primera pregunta tiene que ser de carácter histórico. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Y por qué te hiciste boxeador? Bueno, antes que nada mis saludos a todos los televidentes. Y bueno, contestando a tu pregunta, bueno yo nací en Chincha en el año 1933, el 22 de noviembre del año 1933. Y bueno, vine de un pueblecito de unos 150 kilómetros del pueblo de la ciudad de Chincha y en la ciudad de Chincha se llama Sarandango. Y vine a la ciudad de Chincha muy joven, me trajeron mis abuelos, bueno ya a los 11 años. Me estudiaba y trabajaba, bueno a trabajar en el camal de Chincha. Ahí ayudando a la matanza diaria de las reces, bueno y ahí fui creando fuerza, bueno sin saber que mañana más tarde me iba a servir para la práctica del boxeo. Bueno, cuando ya tuve 16 años ya hice mi primer opinión en el boxeo, donde me fue muy bien. Donde gané mi primera pelea por locaos. Bueno, esto me inculcó el boxeo antes que nada el profesor de la escuela, porque hubo una pelea en ese momento ahí así particular en el recreo, donde peleé con un alumno y donde vino el profesor y nos puso guantes en la dirección. Y de ahí, bueno, se ocurrió al profesor hacer espectáculo a los pavos. Y de ahí, bueno, de ahí creo que me nació la afición por boxeo. Oscar, ¿desde cuándo conoces tú a Mauro Mina? ¿Y por qué te dio por apoyar en su carrera profesional a Mauro? Prácticamente desde el año 49, cuando Mauro tenía 16 años y vino a hacer sus primeras peleas a Lima. Yo era dirigente de la liga de boxeo de Lima y asistía continuamente a las peleas y vi que Mauro era un muchacho que tenía excelentes condiciones. Excelentes condiciones físicas, no lo conocía, no sabía cómo era en su vida privada. Posteriormente, cuando pude hablar con la gente de Chincha que lo conocía y me explicaron la forma en que vivía Mauro y los problemas que él tenía para pelear, que tenía que venir de Chincha, que a veces había una pelea. Entonces pensamos en que la forma era de que Mauro se viniera a vivir a Lima. Efectivamente, Mauro se transformó a Lima, le conseguió un trabajo. Entonces Mauro estuvo trabajando acá en Lima y al mismo tiempo peleando. Y hizo toda su carrera amateur prácticamente en forma independiente, digamos dependiendo como boxeador de la liga, pero económicamente del trabajo que se le había conseguido. Oscar, yo tengo entendido que Mauro se inició como boxeador profesional en los años finales de la década del 50. 55, 56 más o menos. Sí, 55. Sin embargo, las primeras filmaciones que se hicieron de Mauro Mina fueron ya en el año 1959. Y yo creo que sería interesante, Mauro, que todos los televidentes, no solamente del Perú, sino de Panamá, Venezuela, Chile, Ecuador, donde se pasa este programa, pudiéramos ilustrar este reportaje con aquellas peleas de 1959. Aquí tenemos, por ejemplo, seleccionadas tres peleas realizadas por Mauro Mina en 1959, que por razones de tiempo, ustedes solamente verán escenas muy cortas de estas peleas. Con Carlos Paiva, de Argentina, con Artie Town, de Estados Unidos, y con Hugo Medina, también de la Argentina. Las tres fueron realizadas en el Estadio Nacional de Lima. ¿Alguna de estas tres peleas se merece un comentario especial antes de que las proyectemos, Mauro? Bueno, ¿cómo no? Mira, hay una pelea que me trae al recuerdo, que tuve, justamente aprendí mucho de esa pelea, fue la de este norteamericano, Artie Town, ya había venido en muchos años anteriores acá a pelear con este boxeador peruano también, frontado, donde vino muy joven y hizo buenas peleas. Pero cuando peleó conmigo, ya era en Estados Unidos, yo prácticamente era un esparren, trabajaba esparren, pero era pues un tipo que conocía mucho. Y me ponía una mano que era el croc de izquierda, y justamente ahí lo aprendí, y bueno, aprendí bien de que ese golpe era bastante dañino. Él cuando quería me ponía esa mano que no la veía venir, no la veía, cuando él quería me la ponía, pero yo noté en ese, en esa pelea que él no me quiso noquear, porque, no sé, no, no, yo me di cuenta que particularmente que no me quería noquear, porque él me tenía listo para noquear, cuando quería me ponía esa mano, y yo de ahí agarré mucha experiencia, y yo de ahí agarré mucha experiencia, y yo, justamente, Mauro Mina, pantalón más oscuro, el árbitro de la pelea, el peruano José Salardi. 1959, Mauro Mina, un poco de más estatura que el argentino Paiva, Carlos Paiva, de Argentina, bonitas combinaciones por parte del peruano, Mauro Mina. Esta pelea, a pesar de que en el letrero decía, decisión, la ganó por nocao técnico en el noveno asalto, Mauro Mina. Ahí está el momento donde le dan el triunfo a Mauro Mina, ganador por nocao técnico. 16 de octubre de 1959, Mauro Mina se enfrenta ante el norteamericano Artie Town. Boxeador de experiencia Artie Town, poco más bajo que Mauro Mina. Ahí posan para los fotógrafos, ahí está Artie Town. Ahí está Joe de León, al lado de Mauro Mina, el entrenador panameño. Ahí se inicia la pelea. Artie Town tenía un cruzado de izquierda, como declaró Mina, que puso en varias ocasiones mal a Mauro Mina. Sin embargo, el empuje y la juventud de Mina se alzó con el triunfo. Mina ganó esta pelea por decisión unánime. Mina es el que está a la derecha de sus televisores, Artie Town a la izquierda. El público entusiasmado. Repetimos, el ganador de esta pelea por decisión unánime, Mauro Mina. 2 de diciembre de 1959, Mauro Mina se enfrenta ante el argentino Hugo Medina. Medina luce pantalones claros. Los pantalones oscuros de Mauro Mina, ahí, punto de caer el argentino en este primer asalto. Tremendas combinaciones por parte del peruano, Mauro Mina. Público entusiasmado. Y Mauro llenaba el Estadio Nacional de Lima. En varias ocasiones lo llenó. El más grande ídolo que ha dado el boxeo peruano en todos los tiempos. El árbitro lo separa. Ahí había caído ya Hugo Medina. Cayó varias veces en esta pelea el argentino Medina, Hugo Medina. En malas condiciones. Ahí cae otra vez nuevamente Hugo Medina. Le aplican el conteo de protección. Nuevamente cae y eso es todo. El ganador por nocao técnico en el noveno asalto, Mauro Mina. Oscar, en 1959, 1960, ya tú habías notado como conocedor del boxeo que Mauro Mina podía llegar a metas insospechadas. Efectivamente. Mira, hay una... Tal vez podría decirse una anécdota respecto a eso que podría darse una idea de la proyección que podía tener Mauro. El año 58 se pactó una pelea de Mauro Mina cuando Omar Martínez, campeón suramericano, boxeó uruguay. Un hombre que si bien no peleaba, no pegaba a gran cosa, era un extraordinario boxeador. Peleó con Archimur, tenía una carrera brillante. Y fuimos al Uruguay a hacer esa pelea por el título suramericano cuando Mauro en realidad tendría, pues se hizo siete peleas. Y peleaba con un hombre que tenía más de 50 peleas. Esa pelea, que fue a 15 rounds, la ganó Omar Martínez por puntos. Pero en dos o tres ocasiones estuvo Omar Martínez a punto de caer. Después de la pelea, cuando fuimos con Mauro a saludarlo y a felicitarlo, Omar Martínez, que aparte de ser un extraordinario boxeador, era un caballero y un hombre muy correcto, le manifestó a Mauro y me dijo a mí posteriormente, en forma particular, que le había visto unas condiciones extraordinarias a Mauro. Y que él no tenía la menor duda de que el próximo campeón suramericano con proyecciones de mayor alcance era Mauro. En lo cual coincidía con la apreciación que yo tenía de Mauro. Porque aparte de las condiciones extraordinarias en el aspecto físico, su deseo de aprender y la dedicación que ponía Mauro. Mauro tenía una extraordinaria disciplina, cosa muy rara en un boxeador. De modo que todos estos elementos unidos era indudable que podía, tratándolo y llevándolo bien a Mauro, proyectarlo mundialmente. Gracias, Oscar. En 1960, vamos a ilustrar la época de Mauro Mina con un boxeador argentino, Guillermo Duchman. ¿Tú quieres hacer algún comentario en relación con esta pelea, Mauro? Sí, cómo no. Peleé con Guillermo Duchman tres veces. Y las tres veces la gané por puntos. Era un boxeador que ya me había conocido la modalidad de pelea que... que no lo podía ganar por boca a un tipo que cuando le tiraba, bueno, sacaba la mano, él se iba con el golpe. Nunca se quedaba estático. Por eso que no lo podía ganar. Y bueno, siempre por puntos. Y era un boxeador bastante currido y bastante técnico. Vamos a ver entonces esa victoria por puntos de 1960 entre Mauro Mina y Guillermo Duchman de Argentina, también en el Estadio Nacional de Lima. 2 de julio de 1960, Mauro Mina se enfrenta ante el argentino Guillermo Duchman. Duchman en pantalón blanco, Mina en pantalón negro. Que era la segunda pelea entre Duchman y Mina. El árbitro de la pelea, el peruano, el señor José Salardi. Fue árbitro en casi todas las peleas de Mauro Mina. Bonitas combinaciones por parte de Mauro Mina. Manteniendo a distancia Mina. A Guillermo Duchman, un boxeador difícil. El árbitro Salardi lo separa y le pide que reanude con hostilidades. Esta pelea la ganó Mauro Mina por decisión unánime. Mauro, a pesar de que hemos proyectado la pelea, realizada en 1960, hay una figura muy importante que entra en tu vida profesional, tu entrenador. Y yo lo digo que es importante, a pesar de que no vivía esta época, porque es una figura que representa para nosotros, para mí como panameño, algo de gran significado. José de León, yo de León, que es el entrenador panameño que entra en la carrera profesional de Mauro Mina. ¿Qué puedes tú comentar de ese extraordinario entrenador? Bueno, yo quiero comentar y quería tener una oportunidad justamente para decir esta palabra de agradecimiento a este maestro, José de León, yo de León, que bueno, gracias a él, pude llegar también a ser número uno en el ranking del mundo y saber justamente todo lo que sé ahora en estos momentos en boxeo, me dio, bueno, bastante conocimiento, bastante seguridad y agradecer a él, bueno, por esta, por justamente todo lo que sé en estos momentos, lo estoy volcando a la juventud y la verdad es que yo, bueno, no tengo palabras con qué agradecer y justamente también al señor Terán, que también ha sido mi consejero y el que me ha llevado también de la mano también hacia el título. Yo noto, Oscar, que Mauro se emocionó cuando le hablamos de Yo de León. ¿Cómo vino ese enlace? Yo me imagino que tú fuiste el protagonista principal entre Yo de León y Mauro Mina. Quisiera confesarte que la verdad no. ¿No? Mira, yo conocí a Yo de León porque yo veía boxeo desde que Yo de León vino acá como boxeador hace muchísimos años, probablemente el año 24, 25. Vino aquí con intenciones de hacer varias peleas, pero al llegar acá se enfermó, lo hospitalizaron, estuvo seis meses hospitalizado y después regresó a Panamá. Pero ya abandonó el boxeo estando en Panamá y volvió al Perú ya como entrenador. Formó muchísimos boxeadores. Aquí hay una serie de boxeadores de la década del 30, del 40, que fueron formados por Yo de León. De modo que yo lo conocía y admiraba la técnica y la dedicación de De León. Pero en realidad la conexión con Yo de León fue a través de un americano, un señor Sostenes Ben Segundo, gerente de la compañía peruana de teléfonos, que estaba radicado acá y que era un tremendo fanático y aficionado al boxeo. Nos reunió una vez y nos dijo que él había pensado que el entrenador que debería ser el que se dedicara a entrenarlo a Mauro era Yo de León. Lo citó a una reunión, conversamos con De León, se confirmaron las apreciaciones que nosotros teníamos sobre De León en el sentido de su disciplina, su honestidad, honradez y su modestia y comenzó así a trabajar. De modo que en realidad fue Sostenes Ben el que hizo la conexión con Mauro. Te agregaré algo más. Este señor Sostenes Ben ayudó mucho a Mauro, inclusive Mauro estuvo trabajando en la compañía peruana de teléfonos, posteriormente él fue cambiado a Estados Unidos. Cuando Mauro fue a pelear con General Liján en Estados Unidos, Sostenes Ben vivía y vive hasta ahora en el Portugal y viajó expresamente a ver la pelea. Un hombre que tenía una tremenda afición, una tremenda simpatía por Mauro, lo acompañó a muchas partes y él fue el que estableció en realidad la conexión con De León. Seguimos trabajando para... Bueno, que estuvo un buen comportamiento, sobre todo un buen comportamiento y bien desobediente, hacía lo que yo le indicaba, no tuve nunca un problema. Don Joe, dígame una cosa, ¿qué edad tiene ahora mismo? 77 años, Yo de León. Yo estoy seguro, está emocionado, don Joe, y está emocionado porque estamos hablando de Mauro Mina, un hombre que él quiso mucho y ayudó mucho. Vamos a ver si don Joe puede mandar un mensaje, porque esto lo va a estar viendo familiares de Yo de León en Paramá y grandes amistades de Yo de León. Vamos a ver si puede mandar un mensaje, si no ustedes sabrán disculpar a Yo de León, a sus amistades y a sus familiares en Panamá, don Joe. Bueno, que... sobre todo estén bienvenidos a Panamá, a donde estén pues, buenos amigos, muy buenas amistades, que se consuelven bien. Esto es lo que puedo decir. Gracias, don Joe. Yo de León, un hombre que ha brindado toda su vida al boxeo del Perú. Hemos platicado con el entrenador de Mauro Mina. Bueno, 1961, aquí tenemos algunas peleas, Mauro. Las dos peleas que realizaste con Freddy Mack en el 61 y con Fisto Rodríguez, con el cubano Fisto Rodríguez. ¿Alguna de estas tres peleas que vamos a proyectar en este reportaje te merecen algún comentario especial? Bueno, comentario sí, fue la de Freddy Mack, que dos veces peleé con él. La primera que, bueno, se hizo muy buena pelea. El público gustó y justamente fue una también de las que me fueron abriendo camino en el ronqui para titularme décimo. ¿Y Fisto Rodríguez? Fisto Rodríguez también fue otro que me dio bastante conocimiento, muchas experiencias. Un buen boxeo. Gracias, Mauro. Vamos a ver entonces 1961 en la carrera profesional de Mauro Mina. 12 de abril de 1961, Mauro Mina, pantalón blanco, ante Freddy Mack, el norteamericano Freddy Mack. Esta pelea la ganó Mauro Mina por decisión unánime y entró por primera vez a las clasificaciones mundiales de la categoría de los semipesados de número 10. El árbitro nuevamente es José Salardi. Conectando bien Mina y Mack, que era un buen boxeador, Repetimos, abril 12 de 1961, Estadio Nacional en el final de Lima. Dominó claramente Mauro en el transcurso de estos 10 asaltos. Mack vio una buena pelea a Mauro Mina conectando bien Mack con la izquierda. Sin embargo, ahí está la acometida de Mauro Mina. Violento ataque por parte de Mauro Mina. Bueno, tres meses más tarde, 30 de julio de 1961, se pacta la revancha en el mismo lugar en el Estadio Nacional de Lima ante unos 25 a 30 mil aficionados. Freddy Mack nuevamente ante Mauro Mina. pelea de revancha. Ya Mina conocía el estilo de Freddy Mack. El árbitro Salardi nuevamente. En estos momentos Mina peleaba como el número 10 del mundo. y va en busca de metas más elevadas Mauro Mina que luce pantalón blanco. El ganador de esta pelea de revancha también lo fue Mauro Mina por decisión unánime. Bonitas combinaciones de Mack. Sin embargo, Mina buscando la pelea cuerpo a cuerpo. Ahí están bonitas combinaciones de Mina y respondiendo bien Freddy Mack. Tremendo cambio de golpe donde la mejor parte la llevó el peruano. Ahí conectaron bien a Mina y suena la campana el ganador por decisión Mauro Mina. Diciembre 7 de 1961 Mauro Mina con pantalón blanco se enfrenta ante Sixto Rodríguez de Cuba que luce pantalón más oscuro. El árbitro nuevamente el peruano José Salardi Sixto Rodríguez un boqueador de gran experiencia. Repetimos la fecha 7 de diciembre de 1961 Estadio Nacional de Lima el ídolo de los peruanos Mauro Mina en calidad de clasificado del mundo ante el cubano Sixto Rodríguez Público emocionado Agresivo el cubano Rodríguez siempre hacia adelante a pesar de estar recibiendo recibía de todo pero agresivo hacia adelante siempre y ahí termina la pelea el ganador por decisión unánime Mauro Posteriormente ante Henry Han y a final de 1962 se enfrenta ante el número uno del mundo Eddie Cotton aquí en Lima vamos a ver el resumen de 1962 de las peleas más importantes de Mauro Mina Boncley Lino Rendón Henry Han y Eddie Cotton 14 de abril de 1962 Mauro Mina se enfrenta ante Boncley a la izquierda de sus televisores Mauro Mina de espalda a sus televisores el norteamericano Boncley hombre clasificado altamente clasificado el árbitro nuevamente el señor José Salardi Corpulento Mauro Mina igualmente Boncley tenía una izquierda poderosa el norteamericano Boncley ahí está Mina manteniendo la distancia y conectándole su mejor repertorio parece que está en problema está en problema Boncley está a punto de caerse a la altura del estamos a la altura del sexto asalto en problemas serios Boncley y se desplomó ahí le van a aplicar la cuenta parece que no se va a levantar Salardi aplicándole la cuenta y eso es todo el ganador por knockout en seis asalto Mauro Mina Julio 16 de 1962 Mauro Mina de frente a sus televisores se enfrenta ante el cubano Lino Rendón a la izquierda de sus televisores el árbitro José Salardi nuevamente escenario Estadio Nacional de Lima Perú Lino Rendón otro boxeador de gran experiencia entre Mauro Mina Mauro Mina escalando las posiciones más altas dentro de las clasificaciones para buscar el campeonato mundial de los semipes empezado su meta su meta ambos lucen pantalón blanco Mauro Mina un poco más alto que Lino Rendón el cubano esta pelea la ganó Mauro Mina al no querer al no querer salir en el noveno asalto Lino Rendón por nocau la ganó Mauro Mina se hicieron mal ahí a Lino Rendón y terminó octavo octubre 17 de 1962 Mauro Mina se enfrenta ante el primer clasificado del mundo Eddie Cotton en Lima Perú Mina pantalón negro Eddie Cotton pantalón blanco el ganador de esta pelea disputaría el título mundial de los semipesados el árbitro nuevamente el señor José Salardi del Perú algunos no le veían posibilidades a Mauro Mina ante Eddie Cotton un hombre que estaba a punto ya de disputar el título mundial de los semipesados una pelea pareja conectando bien Mina con la izquierda y terminó la pelea el ganador por decisión unánime Mauro Mina le ganó al primer clasificado del mundo ahí está con Joe de León felices en el mes de noviembre de 1962 Mauro Mina viaja acompañado de su apoderado Oscar Terán de su entrenador Joe de León y de otra comitiva a pelear por primera vez en los Estados Unidos ante Henry Hahn aquí lo vemos acompañado de Oscar Terán bueno ya estamos en la pelea pelea realizada el 24 de noviembre de 1962 en el Madison Square Garden Mauro Mina peleando ante el número tres del mundo Henry Hahn que luce pantalón blanco Mina pantalón negro dominando en el último asalto dominando Mauro Mina unas condiciones excelentes en esta pelea pactada diez asaltos una gran cantidad de peruanos se hicieron presentes en el Madison Square Garden a respaldar al ídolo del Perú Mauro Mina terminando ya el décimo asalto tremendo cambio de golpe donde la mejor parte la ha llevado Mauro Mina el árbitro de la pelea es Arthur Mercante y terminó la pelea vamos a esperar la decisión según el locutor dice que la decisión es estrecha Bill Rex cinco tres dos empates a favor de Mina el árbitro Arthur Mercante también se la dio a Mina Ayayala seis a cuatro a favor de Han decisión dividida el ganador Mauro Mina octubre diecisiete de mil novecientos sesenta y dos Mauro Mina se enfrenta ante el primer clasificado del mundo Eddie Cotton en Lima Perú Mina pantalón negro Eddie Cotton pantalón blanco el ganador de esta pelea disputaría el título mundial de los semipesados el árbitro nuevamente el señor José Salardi del Perú algunos no le veían posibilidades a Mauro Mina ante Eddie Cotton un hombre que estaba a punto ya de disputar el título mundial de los semipesados una pelea una pelea pareja conectando bien Mina con la izquierda y terminó la pelea el ganador el ganador por decisión unánime Mauro Mina le ganó al primer clasificado del mundo ahí está con yo de león felices en esos días Mauro le ocurre probablemente el acontecimiento más feliz de su vida une su vida en matrimonio a doña Sofía uno de los eventos sociales más concurridos que ha tenido el Perú es la boda de Mauro Mina aquí estamos viendo escenas exclusivas de la boda de ese gran atleta peruano Mauro Mina ahí está Oscar Terán que fue el que llevó a la novia apoderado de Mauro Mina veamos escenas del matrimonio de Mauro Mina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marco Antonio. Mauro, tú le ganaste a final de 1962 a Eddie Cotton, el número uno. ¿Por qué razón se realizó la revancha aquí en Lima de esta pelea si ya tú te habías ganado al número uno? Bueno, mira, yo era el peleón. Ahí me decían pelea con este y con este tenía que cumplir orden. Así que yo no era el que cogía los rivales. Además, hay una empresa y uno pone el boxeador, pone su confianza en las personas que lo dirigen. Yo creo que esa pregunta se la podía hacer a mi apoderado, Oscar Terán. Bueno, vamos a hacerse la persona responsable. Oscar, ¿por qué se hizo la revancha con Eddie Cotton? Mira, la primera pelea fue una pelea bastante estrecha, digamos, pero para nosotros que seguíamos la carrera de Mauro, Mauro había ganado con facilidad y no creíamos que Cotton podría ganarle una revancha. Como Cotton reclamó de esta pelea, de que la pelea no había sido, o el fallo no había sido justo, se pactó la revancha inclusive a dos a ramo en lugar de diez. Y sucedió lo que habíamos pensado de que Mauro ganara la revancha con mayor amplitud que había ganado la primera pelea. Además, esto pensamos nosotros que le daba más chance a Mauro para demostrar que era el lógico candidato a pelear por el campeonato mundial. Oscar, si se ganó al número uno dos veces, ¿por qué no se hizo la pelea de campeonato mundial? Son esas cosas de empresas en que ya tenían pactada la pelea de Duke Jones, que era el número dos, para pelear con Harold Johnson en Filadelfia. Efectivamente se llevó a cabo esa pelea. Inclusive con Mauro fuimos a la pelea para ver la calidad de los contendores que probablemente le iban a tocar a Mauro. De modo que a renglón seguido esa pelea, quedó listo Mauro para pelear como desafiante número uno con Harold Johnson. Ahora, desgraciadamente, vino la cuestión de la lesión de Mauro, que se supo casi simultáneamente con la llegada de los contratos para la pelea con Harold Johnson. Y por esa razón no se puso la pelea. Oscar, se decidió que Mauro Mina no fuera a esa pelea de título mundial por la lesión. Sin embargo, Mauro Mina continúa peleando. ¿Por qué? Se continuó peleando. Después de que a Mauro se le opera de la lesión a la retina, no se dijo que era un desprendimiento de retina. Una cosa muy lógica entró al boxeo y que lo han hecho muchos boxeadores, que inclusive después de la lesión han llevado a campeones mundiales. Y se le llevó a Mauro a Estados Unidos para que lo chequearan los mejores especialistas en desprendimiento de retina. Fue chequeado y trajimos los certificados que dieron esos facultativos. Y entonces, por eso, después de cinco o seis meses, Mauro prosiguió su campaña. Y como mencionaba tu apoderado, Oscar, por la razón de tu lesión, se decidió que no fueras a pelear. Si tú hubieras tenido que tomar la decisión tú, ¿cuál hubiera sido tu decisión, Mauro? Bueno, mi decisión en ese momento es que yo lo hubiera tomado en ese momento, ir a pelear por el título del mundo. ¿Y quién crees tú que hubiera sido el campeón? Bueno, la verdad que... ¿Mauro Mina? Bueno, no sé, esto no te lo podría decir yo mismo, ¿no? Ya, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver entonces en 1963 algunas de las peleas de Mauro Mina. La revancha con Eddie Cotton y una pelea de Dave Russell de Estados Unidos, también realizada en el Estadio Nacional de Lima. Enero 18 de 1963, pelea de revancha, Mauro Mina, el número uno del mundo, se enfrenta para comprobar su posición ante el norteamericano Eddie Cotton. Pelea pactada 12 asaltos, pelea de revancha, Cotton en pantalón blanco, Mauro Mina, pantalón negro. Cotton hizo algunos comentarios en Estados Unidos de que fue víctima de un fallo localista. Y para comprobar, Mauro, que era mejor, se pactó la revancha. Esta vez la revancha se pactó a 12 asaltos. Mauro Mina, quedó muy afectado después de esta pelea. De ahí fue donde le nació el desprendimiento de la retina del ojo izquierdo. Terminó la pelea, vamos a ver la decisión. Ahí está con Joe de León siempre Mauro Mina. Y el ganador, Mauro Mina, fíjense el ojo izquierdo cómo le quedó. Y por esa lesión no pudo pelear título mundial. Bueno, aquí lo vemos ante, según lo que habíamos anunciado, Dave Russell, pero nos da la impresión de que es Allen Thomas de Estados Unidos. Y esta pelea se realizó en febrero 19 de 1964. Mina en pantalón oscuro, más oscuro que el de Allen Thomas, norteamericano. Pelea realizada en Lima. El árbitro José Salardi, nuevamente. Y esta pelea, creemos que es Thomas, por el hecho de que fue empate. Y él a Dave Russell se lo ganó. Ustedes van a ver el resultado al final de la pelea. Repetimos, esta pelea quedó empate. La fecha, febrero 19 de 1964. Y terminó la pelea. Ahí está, empate la pelea. Mauro, tus últimos años de boxeo 64 y 65. La última pelea, ¿te acuerdas la fecha? El 5 de noviembre, el 5 de noviembre de 65, ¿no? Con... Pierdo el Papa. Ajá. ¿Esa fue tu última pelea? Sí, fue mi última pelea. ¿Quién tomó la decisión en ese momento de que Mauro Mina no iba a pelear más? Bueno, mira, yo la tomé esa decisión, puesto de que ya más se hablaba del ojo que de la pelea. Y todo el mundo venía a buscarme que castigaran el ojo. Y las críticas eran muy ya, muy, muy ensañadas conmigo. Así que soy de la vista, la lesión que me retire. Bueno, dije, ya estaba totalmente aburrido. Dije, no más boxeo. Y yo me imagino que esto fue respaldado por ti, Oscar. Sí, absolutamente. Porque pensé lo mismo que había pensado Mauro, que todo boxeador que venía a pelear con Mauro, lo único que hacía era dedicarse a pegarle en el ojo. Y efectivamente, después de cada pelea, Mauro salía definitivamente con el ojo izquierdo hinchado. Y como eso podía agravar cualquier lesión, y las críticas también de ese momento, se decidió que Mauro no peleara más. Pero la decisión principal nació del mismo Mauro. Bueno, vamos a ver entonces una de las últimas peleas que realizó Mauro Mina con Floyd McCoy. Mayo 19 de 1964, Estadio Nacional de Lima. Floyd McCoy, acompañado por el excampeón del mundo, Willy Pep. McCoy en pantalón negro, Mina en pantalón blanco. Ahí casi, se le doblaron los pies a McCoy con un jab de Mauro Mina. Repetimos la fecha, 19 de mayo de 1964, de las últimas peleas de Mauro Mina. Ahí se fue a la lona, McCoy. McCoy cayó varias veces. El árbitro, José Salardi nuevamente. Lo habíamos dicho, él actuó en casi todas las peleas de Mauro Mina. Uno de los que más conoce de boxeo actualmente en el Perú. Y de mayor experiencia, el árbitro, el peruano José Salardi. Mauro Mina no tuvo ningún problema en dar cuenta del norteamericano Floyd McCoy. Terminó el séptimo asalto. Bueno, y parece que no quiere salir McCoy. Willy Pep está hablando con Salardi, dice que no. Que no sale. Y el ganador por nocao en el octavo asalto, Mauro Mina. Fíjense el entusiasmo del público. Y ahí está el pecoso Ramírez, remando la barra. Buenos Aires, Mauro Mina, el peruano campeón sudamericano medio pesado, contra el argentino Gregorio Peralta, campeón sudamericano de todos los pesos, en un match de sensacionales ribetes. Gran riesgo para el local, que ya sufriera la tremenda alternativa de un knockout de puños del poderoso Morocho. Pero, mucho vale la experiencia y la concienzura preparación en estas rudas tenidas del boxeo. Lo demuestra Goyo, que ya desde la cuarta vuelta comienza a imponer juego y capacidad más efectivo. Gran suspenso ante una lesión del argentino que le inmoviliza el brazo derecho, pero intensivo entusiasmo de sus parciales al verlo esgrimir su izquierda con una habilidad y frecuencia desconcertante para el peruano. El espectáculo cobra emoción y Peralta obtiene uno de los triunfos más valiosos de su carrera. ...de este programa, donde tanto los televidentes peruanos, venezolanos, ecuatorianos, parameños, chilenos, están viendo este programa, una de las más grandes glorias suramericanas que ha dado el boxeo. Ya al finalizar el programa, ¿cuál sería tu consejo para los boxeadores que se están iniciando hoy día? ¿Qué le aconseja Mauro Mina? Bueno, le aconsejo a la juventud que se inicia en esto difícil, deporte, bueno, que lo practiquen con mucha vocación, que lo, bueno, que se retiren, bueno, que renuncien a todo, que hay un sacrificio que se renuncie al vicio, a las malas noches, que eso, bueno, nada bueno se consigue. Más bien, bueno, dedicarse bien, acostarse temprano, llevar una vida sana, dedicarse a su, al hogar si es casado, y bueno, a los suyos, que eso, bueno, es un ejemplo, pues, para lo demás que también lo vienen admirando cuando uno va sobresaliendo. Gracias, Mauro. Oscar, ¿tú consideras que Mauro Mina es uno de los boxeadores más disciplinados que ha dado América Latina? Pienso probablemente que el más disciplinado. Hay una serie de anécdotas durante la vida de Mauro Mina, durante su carrera publicista, que así lo demuestran. Yo recuerdo que muchas veces el entrenador lo autorizaba, Mauro Mina, a tomarse algunas libertades en su vida. Y cuando pasaban varios días de descanso y regresaba el entrenador, Mauro no lo había hecho porque había tenido más interés en ver una película de cabo oíso porque pensaba que la mejor forma de conservar su forma era siguiendo la disciplina que había tenido hasta ese momento. Y a pesar de la autorización del entrenador, no lo hacía. Mauro, ¿qué haces en la actualidad? Mira, este, en la actualidad me dedico siempre al boxeo. Bueno, estoy dentro de lo que me gusta mucho, que es el boxeo. Tengo un gimnasio, y como tú ya lo acabas de mostrar, donde estoy, enseño, bueno, con un grano de arena enseñando, volcando lo que he aprendido en la vida dura de este deporte para volcarla a la juventud. Enseño chico desde los siete años, bueno, hasta los, no hay límite de edad. Tengo un trabajo en la escuela naval, también ahí trabajo. Después tengo también, estoy en la federación de boxeo, que a veces me llaman para los equipos, para la selección. Y así, bueno, siempre ocupado dentro del deporte, para ver si algún día sale, saco a uno y lo puedo llevar donde no puedo llevar, Mauro Mina. También eres instructor. Exactamente, soy instructor. Mauro Mina. Mauro Mina nació el 22 de noviembre de 1933 de una familia humilde. Se hizo boxeador profesional y alcanzó las posiciones más altas dentro de las clasificaciones mundiales, ganándose a los mejores del mundo. Cuando le llegó la oportunidad por el título mundial semi-pesado, razones médicas impidieron que Mauro se coronara campeón del mundo. Mauro se retira del boxeo y sigue dedicando su vida a enseñar a otros dentro de este deporte. Hoy día para Mauro su felicidad es su esposa Sofía, sus hijos Patricia, Elizabeth, Mauro y Marco Antonio. Es propietario de un edificio donde vive y tiene dos gimnasios, uno de box y otro de karate, donde ayuda a la juventud peruana a que practiquen uno de estos deportes. A pesar de que Mauro Mina no llegó a campeón del mundo, ha demostrado ser un ejemplo para todos los boxeadores del universo. Y cada vez que América Latina quiera recordar a un atleta disciplinado, consagrado y ejemplar, forzosamente encabezará la lista Mauro Mina. ¡Suscríbete al canal!